En el vídeo de hoy te mostraré un final secreto que nadie ha conseguido descubrir Y es que si llegas a esta cueva encontrarás a todos los zoonomali y una puerta final Esta puerta tiene algo que descubriremos hoy mismo Para abrirla debemos conseguir las partes adicionales de la llave Sí, sí, has oído bien Hay partes escondidas nuevas ¿Y cómo lo has conseguido desbloquear? te preguntarás Pues para desbloquear el modo pesadilla Lo que hice en el vídeo anterior fue dejar una bombilla de teletransporte en este punto Y enfrentarme al boss final de nuevo Y justo antes de activar el botón definitivo Le di a la tecla T para teletransportarme De esta forma aparece una cinemática que nos llevará al punto Y en el que comenzaremos el día de hoy Modo pesadilla de día con todos los zoonomali sueltos por el parque Y con muchas puertas que debemos desbloquear Hédate hasta el final porque hoy vas a alucinar Te mostraré cómo desbloquearlo todo con el final alternativo Vale chicos, aquí estamos de nuevo en el modo extremo Modo pesadilla de zoonomali Y parece que cada vez aparecen más y más y más criaturas Tenemos la misión de abrir todas las puertas que han aparecido por el mapa Mientras escapamos de todos estos bichos Esas puertas creo que pueden contener algo interesante Y de hecho lo que tenemos enfrente justamente es la puerta final Que puede que también contenga algo interesante Porque recordemos que esa puerta es la puerta final normal Y estaba abierta Pero ahora tras hacer el final alternativo Se desbloqueó todo esto y veo que está cerrada Por tanto mi misión va a ser intentar abrir todas las puertas Y luego ir a la puerta final Y ahí me marca algo Es como que hubiese una llave o alguna cosa Mirad, mirad todo lo que hay aquí Esto, esto, esto mete miedo Me están esperando todos chicos Es que no sé ni cómo hacerlo Porque en cuanto baje me van a matar Buah, es que cada vez se unen más a la fiesta, eh No me digáis que esto no es modo ultra, mega, maxi, extremo Vale, cargamos esto Nos unimos a todos y echamos a correr, ¿vale? Vamos a ver si podemos hacerlo Buah, es que va a ser imposible, eh Vamos a ver Allá voy Ahí vienen todos Vamos Cárgate Es que es imposible Es que es imposible, es imposible Vale, vale, me gusta, me gusta Me gusta No sé dónde estoy, pero me gusta Vale, aquí está la primera puerta, chicos Vale, estoy en zona A ver si puedo abrirla, eh No, se ha tirado la bombilla Y aquí no puedo ¡Ah, sí la puedo abrir! ¡No! Es que aparecen en todos lados Vale, estoy aquí otra vez Vale, vale, sí, sí, se va a venir, se va a venir Vamos a ver Primera puerta Que abrimos O sea, estuvimos protegidos En los sitios en los que había bichos Que en el propio ¡Se abre, se abre, se abre! Se está abriendo, vale Primera puerta desbloqueada Vale Eso es el inicio Esa parte de ahí es el inicio Por lo que estoy viendo Ok Vamos a ver Ahora ¿A qué destino debemos ir? Vamos a ver Buah, están todos Buah, es que mirad, eh Ahí vienen a por mí ya Vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo No entrará para aquí, ¿no? Uf, no entra, vale Voy a ir hacia Buah, ya me están oliendo todos Huele la sangre, eh Mmm, maldito Toma Que me caes mal, hombre No puedo, ¿no? Uf No puedo salir, eh Vale Este no me hace nada, ¿no? Vale, bien, bien, bien Vale Voy a seguir por aquí A ver si Voy a intentar saltar de alguna manera, eh No puedo, ¿no? Ah Solo puedo salir por ahí Entendido Y ahora estando aquí este No voy a poder Vale A ver A ver Bah No mejoro Es que se recupera súper rápido, eh Toma Vamos Vamos No, no, no Tú no, tú no, tú no No me quedan No me quedan bombillas Es que están Es que O sea, esto es El estrés constante, eh ¿Dónde estoy ahora? Uy, los monos No Ese no No, no, está bugueado Está bugueado Está bugueado ahí Está bugueado Bien, bien, bien Tranquilito Vale, siguiente puerta ¿Dónde está la siguiente puerta? Por favor ¡Oh, Dios! Vale, esta zona no hay tantos, eh Otra puerta Aquí está la puerta Vale, vale Voy a ir a la puerta Aguanto, eh ¿Abro? ¡Sí! Abrimos puerta Vale, parece que no vienen bichos de momento, eh Buah, ahí abajo hay unos cuantos Están todos mezclados, eh Como veis Vale Voy a darle aquí Voy a dejarla cargada ¿Se habla detrás de la puerta? ¿Hay bicho? ¡Uh! Vale, bien Vale Dios, los koalas No Zona de koalas, eh Y de monos No, no Uf, zona de koalas y de monos Vale No me han visto todavía, eh Si me escondo por aquí A ver Esto va a ser duro, eh No Ahí está el cuidador Oh, oh Y el mono ¡Opa! Uf Vamos Corre Corre ¡No! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Ah! ¡Me mata al mono! ¡Dios, no! Vale, respawn Aquí Vale, dentro No ¡Uf! ¡Dios! ¿Dónde salgo ahora? ¡Empieza lo extremo! ¡Empieza lo extremo! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Uf! ¡Sube! ¡No, los monos! ¡No! ¡Monos, no! ¡Los monos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, tío, no! ¡No! ¡Uf! Se va a poner complicado esto, eh Vamos, vamos Nosotros tenemos que intentar O sea, no puedo ni reaparecer ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Oh, oh! Vale, los he alejado por lo menos de la zona de respawn, eh Creo ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí! ¡Toma! ¡A los dos! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo quería! Vale, no sé cuántas puertas hemos abierto Ni cuántas serán ¡Buah! Aquí estamos en zona segura ¡Buah! ¡Ya vienen todos! ¡Ya vienen todos! ¡Han avisado unos a otros! Vale, vamos a pillar bombillas Lo primero Vale, este es bueno, ¿no? Sí Esta voy a recargarme bien, eh Porque voy a liarla por aquí Pero mucho ¡Buah! ¡Mirad todos los que me están esperando aquí, chavales! ¡Esto es increíble! Necesito buscar una salida O me lanzo con algo ¡Uf! ¡Toma! Las dos Nos vamos por aquí, eh ¡Mala, mala, mala, mala elección! ¡Mala! O sea, no me digáis que esto no es estresante, eh Vale, aquí por lo menos estamos en zona medio segura Pero claro, yo quiero irme de aquí ¡Uah! El elefante por ahí arriba Subido también Venga, ya Me vais a dejar en paz ¿Me queréis dejar? ¿Me queréis dejar? ¿Me dejáis? Sí, sí Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Y el ciego no me ve No me ve Maldito Vale, vamos Aquí hay zona segura, a ver Sí ¡Oop! Seguro Vale Ok Se ha ido No, no es zona segura Hay elefantes ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Uf! Casi me pilla Vale, ¿dónde hay otra puerta? ¡Dios! Vale Vamos a recargarnos Las bombillas ¡Ostras, el elefante se ha salido! ¡Se ha escapado! ¡Ihhh! ¡Dios! ¡Ay, Dios! No, 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 no Viene el elefante ¡Oigo! ¡Ay, Dios! ¡Aaah! 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 ¡Uf! ¡Dios! ¡Eldito! ¡Ah! Esto es imposible ¡Aaah! 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 ¡Uf! ¡El cuerpo del bosque! ¡Hay que salir de aquí! ¡Al elefante y el gigantón! ¡Y aquí hay más! ¡Déjadme, por favor! ¡Déjadme! ¡Ostras! ¡Ooooh! ¡No! Este no le hago nada ¡Ay! ¡Me están entrando todos aquí! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Esto es imposible! ¡Y todos se ríen! ¡Pero cuántos hay! ¡Por favor! ¡Mirad! ¡Extremo! ¡Extremo! ¡Ultra extremo! Vale Un momento de calma Por favor Quiero ver dónde están las puertas ¡Uh! Viene el elefante detrás, eh Estaba persiguiendo Vale ¡Puertas! ¡Puertas! Necesitamos abrir más puertas, chicos Es lo que tenemos que hacer ¡Oh! Ah, vale Ese es amigo, eh Y luego ir a ese círculo A ver qué es exactamente, eh Puertas 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 Vale, 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 vale Puertas Puertas Vale, vale, aquí ¿Dónde hay una puerta? Ahí hay una puerta, ahí al fondo La veo Vale, hay que ir rápido, eh ¿No puedo saltar y entrar por la otra zona? No, no puedo ¡Ostras, tíos! ¡Que esto es imposible! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Buah! ¿Qué va? ¡Ah, bombilla! ¡Oh, qué buena! ¡Han a cazado bombillas! ¡Bien, bien, bien, bien! Me viene muy bien esa, eh Aquí hay otra, a ver Toma, hombre Toto Vale, vamos a ver Hay una puerta La veo Ah, no, no es una puerta ¡Ahí sí! Hay una puerta ahí ¿Y cómo cruza hasta ahí? Va a ser imposible Imposible Imposibilísimo Es que imposibilísimo, eh Nada, tengo que juntarlos todos Para poder ir hasta ahí, eh Vale, voy a traerlos a todos Aquí, eh Atráelos todos aquí ¡Buah! Es que mirad cuántos hay, eh Les voy a pegar un flashazo ¡Uh! ¡Multi-flashazo! Y ahora sí Me voy para abajo Corro ¡Buah! Es que corre muchísimo, eh Pero No, pero nada Pero no, es que no puedo hacer nada ¡No puedo hacer nada! Aquí ¡Ahora! No, es que no Siempre se me queda uno, eh Esto es muy complicado He buscado otra salida Salida alternativa Ahora sí, eh Ahora sí, eh Ahora sí Es Completamente Una maldita locura, eh Total, eh Mira Y ese mono me pilla Vale, vale Tengo que saltar por una valla Ya lo pillé El truco es saltar por una valla No No puedo ¡No puedo! ¡Estoy en otro lado! ¡Uy! Estos no me atacan Estos no me atacan Vale, vale, vale Como estoy en las caídas Me detecta como zona segura ¡Buah, chaval! Pero estáis viendo esto ¿Cómo os hago llorar de aquí? No hay más autógrafos, amigos Lo siento Se cerró el cupo Que no puedo ¡Que no puedo! ¡Uh! Otro mono ahí Nada, no tengo ni bombillas Y ahora está el otro ahí Que este me va a atacar ¡Ah, una puerta! ¡Oh, sí, sí, sí! La puedo abrir desde dentro ¡Bien, bien, 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 bien! Avanzamos Y me come Y me come justo cuando está abriendo la puerta Vale, pero se va a abrir, eh Se va a abrir, se va a abrir, chicos Piraña ¿Piraña también? ¿Qué más? Añadidme más cosas Más cosas ¿Se abre o no se abre? Se abre, se abre, se abre Tranquilos, eh Calmaos, eh Calmaditos Que quiero que se me abra la puerta Tranquilitos Ahí Bien Perfecto Y dejamos entrar a más Ok Vale, chicos No sé cuántas puertas quedarán Pero voy a seguir buscando ¡Ah, ahí hay otra! Vamos Vamos, la puedo abrir desde dentro Toma ¿Se abre o no? No, esto no la puedo abrir desde aquí ¡Eh, se van! ¿Por qué se van? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Si me pongo aquí y se van? Vale, bien, bien Esa es buena, eh ¡No! Vale Vamos a ver si puedo subir ¡No me deja abrir desde aquí! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo abrir desde aquí! ¡Qué pena! Vale, voy a irme por aquí Para que se den la vuelta Pero es que este es demasiado listo Este de aquí Saltando desde arriba A ver Muy bien Perfecto Perfecto A ver si puedo Pero ¿Cómo me pilla el mono Desde... Estando dentro? ¡Eh! A ver ¡Sí! ¡Sí! ¡Le di creo! ¡Le di creo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Por desde la parte trasera! Desde la parte trasera funcionaba, eh Vale, se abre otra puerta Seguimos comunicando el parque Vamos Ábrete Se abre ¡Perfecto! Me pregunto cuántas puertas nos quedarán, chicos ¿Cuántas puertas nos quedan? Vamos, modo ultra mega Maxi extremo, chicos Esto... Dejad vuestro like Porque esto merece un mega like Ya, eh O sea, no me digáis Lo que estoy haciendo por vosotros Por favor ¡Perfecto! Como siempre Vale, chicos ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Vale, vale! Estoy en... ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Ostras! En la del conejo Por ahí un elefante Vale ¡Uf! ¡Qué miedo da este, tío! El koala, eh Pero tenemos una puerta ahí Así que la vamos a abrir desde dentro, eh Desde fuera es imposible, prácticamente Uf, pero el elefante me va a ver Adiós, amigos Adiós, amigos ¡Adiós, amigos! ¡No! A ver si puedo ¡Ey! ¡No le di! ¡No le di! ¡No me he dejado darle, no me he dejado darle, tíos ¡Oh, sí! ¡Aquí estoy! ¡Aparecía aquí el respawn! Vale Creo Creo que le he dado Pero ahora estoy en un respawn muerto ¡Ah, vale, vale! ¡Ven, ven, ven! Ahí detrás del árbol Detrás del árbol Detrás del árbol Se está abriendo la puerta, eh La he visto, la he visto La habéis visto, eh Se está abriendo la puerta, chicos ¡Se está abriendo la puerta! Vale Lo importante es que se abra la puerta ¡Se abre la puerta! ¡Vamos! ¡Entramos! Va, que va Vale Vamos a ver dónde salimos Vale, ahora va a estar todo más relajado Bien Bien, 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 bien Seguimos buscando ¡Ostras! El ciego El ciego Vamos a seguir buscando, ¿vale? Vale, pues creo que me quedan pocas puertas, eh O me quedan... Igual se han abierto ya todas Se han abierto todas ya ¿Ven? Ahora voy a estar aquí encerrado, eh Toma No, no, no Esto no es odio Vale Vale, vamos allá Pensemos Pensemos, eh Joder Este no me va a dejar, eh ¡Buah! Estoy en apuros, chicos Estoy en serios apuros ahora, eh Porque ahora Ahora sí que estoy encerradísimo Tengo que salir aquí como sea Tengo 700 detrás de mí, tíos Vale, aquí estoy protegido ¡Uh, sí, sí, sí! Aquí no me matan, eh ¡Oh, el truquín, el truquín, el truquín, el truquín! Vale Con esto Veo que hay una puerta ahí que nos está abierta Puede que esté abierta Este me va a matar No, no me va a matar Vale Vale, el truco es quedarse aquí Entiendo Tengo los flashbacks y nos vamos 3, 2, 1 ¡Pum! Y a ese no le afectó ¡Buah! Ahora preparaos Porque ahora para salir de aquí Para salir de aquí va a ser imposible Vale, bien, bien, bien Ahora, eh Vale Buah, es que mirad, eh Por favor, por favor ¿Qué queréis hacerme? ¡Dejadme en paz! Hombre Nada, es imposible ¿Vale? ¡Buah! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me quedé en paz! ¡Quiero salir de aquí! Vale, vamos a esperar a que se tranquilicen, ¿vale? Y voy a ir a la zona de la puerta En la que está el boss Para intentar abrirla, ¿vale? Vamos allá Ahora sí Está por aquí ¡Otra puerta! ¡Ay, ay, ay! ¡Que llego, que llego, que llego! ¡Voy a llegar! ¡Llegué, pero bueno! Pero da igual Pero la abrí, la abrí, la abrí, la abrí, la abrí La abrí, ¿qué es lo que cuenta? La abrí Estoy abriendo Dios, maldita Vale, bien Aquí estoy seguro Bien Perfecto La estoy abriendo Sí, 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 sí Te daba otra puerta todavía Vale, 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 vale Vale, vale, vale Te daba otra puerta Genial Vale, 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 vale Tres horas para pasarme esto, ¿eh? Tres horas ¡Uh! ¡Otra puerta, otra puerta! ¡Más! Vale, esta la puedo abrir desde este lado, ¿eh? Meto la llave Vale Y me meto aquí otra vez Sí, sí ¡Uy, el elefante! ¿No saltará, no? ¡Hostia, que salta! ¡Hostia, que salta! ¡Ay, que está soltando! ¡Está subiendo! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! No, no, no No tiras a colar aquí, ¿no? No tiras a colar aquí, ¿no? Con la ayuda del mono, ¿no? ¡Apreté! ¡Sí, perfecto! Me voy Bueno, amigo Amigo, elefante, me voy, ¿eh? El elefante va a saltar, ¿eh? ¡Está saltando! ¿Qué está saltando? ¡Va por arriba! ¡Ya ha pasado una pata! Vale Creo que no me quedan más puertas, o sí ¿Cómo poder saber cuándo puedo continuar y cuándo no? Hay que buscar cómo salir de aquí Venga, vamos ¡Vale, chicos! ¡Otra puerta aquí! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Sí! ¡Y otra aquí! ¡Oh, estas son fáciles, eh! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Vale! Estos son buenos, no hacen nada, ¿no? Se está abriendo aquella Se está abriendo esta ¡Qué lento, eh! Y hay bombillas ¿Vale? ¡Bien! ¡No, los monos, no! ¡No, no, no, no! ¡Abrete rápido, abrete rápido que vienen los monos! ¡Abrete rápido que vienen los monos! ¡Uf, bien, 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 bien! Ahí no veo ninguna puerta No, un mono ¡Ah, no te había visto! ¡Maldito! ¡Ah, qué perro! ¡Uh, me van a pillar! ¡Oh! ¡Ah! A ver dónde se rejoneo ahora ¡Hola, amigo! Vale, este no me hace nada de momento ¡Oh, tengo una puerta ahí al lado! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Creo que es la última, eh! ¡Creo que es la última! ¡Oh, no! ¡No, hay otra ahí! Vale, ¿hablo de esta? ¿Sí? ¿Me dejó abrirla? ¡Ay, dime que me deja salir por aquí! ¡Ay, dime que me deja salir! ¡No, déjame salir, hombre! No, voy a tener que entrar por aquí ¡Ah, vale! ¿Se abre? ¡Oh, qué pena, eh! Porque me hubiera hecho las dos, eh Vamos a ver Cómo lo hacemos A ver cómo hacemos esto A ver si puedo por aquí De alguna... No No me deja saltar Mmm... Pues va a haber que jugársela aquí A lo extremo, eh Venga, vamos Con una bombilla solo Toma Vale, perfecto Me va a matar El osito ¿Vale? ¿Dónde estoy? Ah, en el mismo sitio Vale Recargo y nos vamos a por ellos, eh Lo hacemos rapidísimo Tres, dos, uno ¡Pum! A todos Vamos Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar ¡Es la última puerta! ¡Ay! No, no llegué ¡No llegué por poco! No, y voy a salir otra vez aquí ¡Ay, aquí! ¡Sago aquí! ¡Ay! Oh, no, monos Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilo, tranquilo Este no me ve ¿No me ve? No, tío Estaba al lado Esa es la última puerta, seguro Vamos a ver ¡Pum! Activa ¡Sí! No, no, no active No, no active No, no active No, monos aquí ya Oh, estoy Ahora sí que lo tengo complicado, eh Vale Ahora sí que lo tengo complicado Cabales Ahora sí que me han rodeado de nuevo otra vez En el respawn, eh ¡Fuera de aquí todos! ¡Voy a por la última! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ha sonado! ¡Eh! ¡Ha sonado algo distinto! ¡Ha sonado algo distinto! ¡Ha sonado algo distinto! Vale Dios, ahí está la puerta final ¡Oh! Dime que no me... Uf, es que son muchos aquí No sé cómo va a pasar, eh Ahora queda lo más difícil, chicos Llegar a la parte final Abrir esa puerta A ver qué tenemos ahí justo detrás ¿Qué me está viendo este? ¿Vale? Ah, puedo venir por dentro Mejor, mejor por dentro Vale Vale, parece que no hay muchos ahí ahora, eh Ahora parece que no hay muchos ¡Uh! Sí, sí, ahí, sí Sí, ahí, sí No me deja subir a este tonto ¡No! ¡El elefante, no! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡El elefante! ¡Uy, qué su... ¡Pero qué salta! ¡Buah! Estoy... Lo tengo complicado, eh Lo tengo muy complicado Vale, voy a intentarlo por aquí A ver Vamos a ver Si esquivamos a este Si esquivamos a este otro Podemos llegar por detrás ¡Uh! A ver Ah, es que no me deja ¡Uh! Sí, se ha parado, se ha parado ¡Se ha parado, se ha parado! ¡Se ha parado! ¡Se para detrás de este! Voy a abrir la puerta ¡Abrí, la, abrí, la, abrí! ¡Ay, no! ¡No! Pero se puede abrir Ahora me dejo abrirla Me dejo abrirla Vale, vale ¿Se está abriéndose? Sí, se está abriéndose Se está abriendo, chicos Se está abriendo La puerta final de nuevo Se está abriendo Vamos a ver lo que tiene Vaya hype que tengo ¿Habrá otro boss distinto? ¿Un boss diferente? ¿Puede ser? ¿Un boss nuevo? Que hayamos desbloqueado Vamos, lo haría muchísimo Un personaje nuevo, eh Como una mezcla de todos ¿Os imagináis una mezcla De todos los personajes? Uy, ahí viene Vale, vale, vale ¡Sí! ¡Entramos! ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¡Todos los animales Aquí reunidos! ¡Y una puerta! ¡Una puerta al fondo! ¡Nueva! ¿Qué es eso? ¿Una jaula? ¿Con una llave? Bueno, bueno, bueno ¿Otra jaula? Con un candado Y un trozo de llave dentro Y esto... ¡Ay! Está todo cerrado No está la máquina No está la máquina No brilla, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Ahora sí que es el final ¡El final de los finales, chavales! ¡El final de los finales! ¡Vamos allá! ¿Atacarán o no atacan A estos bichos? Vale, chavales Uf, ¿me atacarán Si cruzo aquí o no? A ver Están mirando todos Dime... Dime que no me atacáis Dime que no me atacáis No me atacan No me atacan No me atacan Vale, vale Y no entra tampoco nadie, ¿no? No me ataca nadie Están todos aquí Todos los bichos A los que me he enfrentado Están haciendo el pasillo Como si hubiese ganado algo ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Todos! ¡Todos! ¡Oh, Dios! ¡Cómo mira este! ¡Madre! ¡Oh, espera, espera! Voy a pillarme una bombilla Por si acaso, ¿eh? Por si acaso Tengo que hacer algo ¡Dios! ¡Cómo te miran! ¡Dios! ¡Qué creepy! ¡Hay una puerta ahí final! Pero ¿y aquí? Hay como dos también Dos jaulas Puerta final A ver Vamos allá ¿Cómo? No tengo la Master Key ¿Cómo? No tengo la Master Key Pero Entonces, ¿cómo se abre esta puerta? ¿Cómo se abre esta puerta? ¡Por Dios! Vamos a pensar Vale Ah, espérate Espérate ¿A qué hay aquí? ¡Ah! ¡Un trozo de llave! Tengo que intentar abrir ese candado Tengo que intentar abrir ese candado Claro, ese candado ¿Y aquí? ¡Una llave! ¡Ey! Aquí hay otro trozo ¡Otra llave! Vale Vale, vale O sea, tenemos que conseguir Esta llave Para abrir Eso de ahí Y con ese trozo Y este trozo de aquí Podremos abrir la puerta final Que por cierto Aquí es donde está el final Claro, está todo tapado No me había fijado Está todo tapado ¡Ah, amigo! ¡Amigo! ¡Final alternativo! ¡Ahora sí! O sea, otro final del final Vale, pues Estas palancas ¡Ah! Vale Esto es como lo del conejo Vale, tengo que intentar Abrir aquella entonces ¡Buah! Pero es que hay muchísimas, ¿eh? ¡Buah! Tengo que impulsarlas todas Bueno, por lo menos aquí No sigue nadie ya, ¿eh? Vale Y aquí no me... ¡Dios! Me están mirando todos Pero no me dan ninguno ¡Uy, el conejo no se mueve, ¿no? A ver si les hago esto ¿Qué pasa? Nada, nada No se mueven No se mueven No se mueven Vale, vale Perfecto, perfecto Vale, chicos Hay que buscar la palanca Que tiene que abrir aquella celda Es que hay muchísimas aquí ¡Hay muchísimas! Pero yo si llevo 700 ¡Por favor! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡La verde! ¡Era esta! ¡Era esta! ¡Era esta! ¡Sí! Vale ¿Qué pillamos primero? ¿Esto? ¡21 de 20! ¡21 de 20! ¡Hay más! ¿Esta llave? Y chicos Vamos a abrir La celda Y luego voy a por ti Puerta final ¿Qué esconderá la puerta final? O sea, lo que esconderá la puerta final Tiene que ser algo súper épico Algo ¿Qué puede ser? Un... Ponerme en los comentarios ¿Qué creéis que puede ser antes de que lo abra? O sea El que acierte lo que tiene esa puerta Le prometo Que le doy 100 dólares 100 dólares Es el que acierte lo que tiene eso Antes de que la abra ¿Eh? Después no vale 100 dólares Vamos allá Chicos ¿Abrimos aquí? ¿Sí? ¿Es la llave? Y llevamos otra La parte de la llave Para hacerla mayor todavía ¡22 de 20! Por favor Ahora espero que se pueda abrir eso ¿Eh? Que se pueda abrir Chicos Hemos sufrido El juego de Zoonomaly completo Hemos desbloqueado Un modo Que nadie había desbloqueado Pesadilla Hemos abierto Todas las puertas Para poder abrir la puerta De nuevo Para llegar a esta zona Final En la cual nos están haciendo Un paseillo Un pasillo Todos los monstruos Y ahora Me despido De todos vosotros Los gigantes Pegaros un buen flashazo Porque me habéis hecho De sufrir bastante Sobre todo tú ¿Eh? Tú mucho Y ahora sí Chicos Que os digo Que nos vamos No sin bombillas A la puerta Final Definitiva De Zoonomaly Ahora me deja abrir ¡Sí me deja abrirla! ¡Me deja abrirla! ¡Sí! ¡Se abre! ¡Se abre la puerta! ¡La puerta final! ¿Qué contendrá la puerta final? Por favor Quiero verlo Ya, ya, ya Ya tengo ganas Dios ¿Habrá determinado alguien Lo que contiene La puerta final? Dios 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 ¡Sí! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un? ¡Pero un trozo de caca! ¿Pero en serio Este es el final? Pero A ver Me he disparado ¡Oh Dios! Se ha quedado Sin ojos Y sin boca ¡Este era el easter egg final! ¿En serio? ¿En serio? Esto era todo lo que he tenido que pasar Para llegar a esto ¿En serio? ¿De verdad me lo dices? Bueno ¿Y esto qué tiene? No lo puedo Es que no puedo ni coger ¡Eh! ¿Cómo? ¡Se ha movido! ¡Se ha movido! ¡Estos no estaban así antes! ¡Se han movido! ¡Hacia mí! ¡Dios! Pero no me atacan Un momento Ahí al fondo hay uno Pero hay un monstruo Y al fondo Que no se ha movido ¿En serio? Es el gato Es el catnap este A ver No, no los voy a tocar Por si acaso Porque estos son peligrosos Igual me hacen el screamer ¿Eh? ¿Pero por qué me miran todos? Ya desapareció Todo lo que estaba aquí La jaula ha desaparecido La otra jaula ha desaparecido también A ver ¡Se le va a subir! ¡No! ¡Mira por mí! ¡No te voy a subir! ¡No! No me lo puedo creer Y termina así Este sí que es el final El final real Bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Si queréis más vídeos como estos Buscando nuevos finales Este juego tiene muchísimos secretos Y todavía podemos descubrir alguno más Si queréis que investigue Más todavía Y te ha gustado muchísimo el vídeo Deja tu like Suscríbete si no estás Y dale a la campanita Y apóyalo muchísimo Y voy a revisar A ver si alguien se ha llevado Los 100 dólares O no Controlaré a ver si alguien ha adivinado Que había un trocito de caca Detrás de la puerta final Hasta la próxima ¡Chao!